Tenemos en línea para la agencia DERFE, para DERFE.ar a Miguel Mazafra de la Asociación Civil Inclusión Más Derechos Miguel, Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos No, gracias, vos podés hablar en este espacio Andrés El espacio justamente para charlar de me estabas comentando antes de empezar a grabar esta nota, Miguel, sobre una campaña solidaria que ustedes están arrancando bueno, contanos un poco y contale a la audiencia de qué se trata Sí, estamos arrancando una campaña solidaria a partir del mes de octubre, que ya la estamos difundiendo de a poquito, entre los conocidos entre las personas que estaban cercanas a nosotros, algunos medios como el tuyo, que estamos por empezar en octubre hasta diciembre la campaña del regalo de los niños y niñas y adolescentes de los merenderos de la ciudad empezamos con la Asociación Civil de las Flores 2 que es un compañero que nos ayudan todos los eventos que hicimos que nos prestó una participación nos prestó mesa, silla y todo lo que le pedimos y un merendero que se llama Pirrorro que es de San Agustín que es un merendero que tiene un montón de chicos que ahí ahí son los que se acercaron le estamos pidiendo a los demás que no les llegó nuestra invitación que a través de ustedes les va a llevar más masivamente que se acerquen que nos escriban a Inclusión Derechos Asociación CIV como tenía en CIV Gmail.com ahí que nos escriban y lo sumamos en el tiempo va a haber cantidad de días para que se acerquen aparte vamos a hacer proyectos les pedimos a la asociación de vecinos de comerciantes de la personal un espacio para juntarnos en la esquina del teatro en Juan de Galay y San Martín nos da los sábados para que nos permitimos los sábados para que nos incandemos ahí vamos a llevar el parlante vamos a llevar el banner vamos a llevar proyectos para entregar hicimos hicimos una jugada que no lo teníamos pensado conseguimos un post de una de las aplicaciones que son conocidas marcamos los productos marcamos los productos pusimos una cuota de 400 pesos una cuota de un mes hicimos un trimestre por 900 pesos hicimos un semestre por 1600 pesos y un año por 3000 pesos para que paguen la cuota societaria que es colaboración para comprarle esas plantas se mantienen juguetes para los merenderos que se sumen todos los vamos a dedicar a ellos a gastar en los juguetes vamos a pedir supervisión del consejo municipal que lo vamos a presentar en el consejo de toda esta propuesta que estamos haciendo lo vamos a presentar en el consejo para que tenga visibilidad el consejo no avale y sí hagan un seguimiento de eso que se va a juntar porque la aplicación te da un margen de que vos veas quién se asocia y qué importe se va generando así que en eso creo que somos pioneros no sé si lo están haciendo pioneros porque lo hacemos públicos también Andrés está muy bueno está muy bueno Miguel y además en este tipo de campañas a mí me gusta recalcar de comprar juguetes nuevos o a lo sumo que estén en excelente estado porque a nadie le gusta recibir un juguete que está roto usado un camioncito que le falta una rueda digo eso si no me sirve a mí no le sirve a nadie no, no, no no queremos que sean cosas rotas ni reparadas no, no, no no discriminamos porque si si el juguete está en condiciones lo vamos a aceitar vamos a poner un lugar donde si se da y alguien se ofrece para decir pongo un local mío para decir trae juguetes nuevos y lo recibo lo vamos a aceitar pero queremos comprar juguetes nuevos yo creo que vamos a juntar mucho dinero porque la idea es juntar un millón de pesos para decir un mensaje de relación pero no sé si podemos hacer algo pero como está la vida hoy pero la idea es pedir hacer una conferencia de prensa que yo se lo comentaba a un productor que vos conocés en un hotel que ya estamos evaluando dos lugares que son desconocidos eso sería la segunda semana de octubre hay que hacer una conferencia de prensa con todos los medios vamos a pedir ustedes algunos medios más y le debemos pedir a los comerciantes a los gastronómicos a los hoteleros que nos presten un lugar en los lobbies de sus hoteles para acercar un poquito a los clientes y pedirles que nos ayuden colaboren y donen una partecita de un gasto que puedan tener en su día o en su mañana para comprar y sumar para la compra de los juguetes lo mismo a los restaurantes vamos a pedir un lugarcito vamos a hacer extensivo en la conferencia de prensa a los comerciantes que divulgarán ustedes en la prensa para que nos den un espacio también le pedimos al intendente que nos den un lugarcito en el hall de la municipalidad le van a pedir al presidente del consejo Leandro González también que nos den un lugarcito un par de días en los tres meses un lugarcito en el consejo en la puerta o adentro del consejo así que vamos a los comerciantes también que nos den un espacio para que nos quedemos ahí un ratito para ver si los clientes pueden adorarnos algo claro quiero felicitarte y quiero felicitarlos Miguel porque veo un crecimiento importante de esta asociación civil en relación a cómo se están moviendo estuve un tiempito fuera de carrera pero me había llegado la información por ejemplo de que fueron a chequear si edificios públicos como el de FESTRAM eran aptos para personas con discapacidad digo se vienen moviendo fuerte en este sentido nos paramos un poquito con eso nos paramos un poquito con eso porque le pedí más consejos te lo adelanto le pedí más consejos a través de la consejera Laura Mondino que nos den que le interese ese tema porque queremos tener un apoyo del consejo que sería una forma de darnos un incentivo para citar sin ir sin ir sin tener un poder de policía llegar a los sindicatos mutuales a los lugares que accede la gente con discapacidad y son altos si están en condiciones de transitar si están en condiciones de poder entrar tienen el ancho de la puerta para que una silla de rueda en ese caso una persona con discapacidad visual una persona con discapacidad motriz sencilla de rueda y un no vidente recorrieron el lugar y están fantásticos en un edificio moderno así que no tienen inconvenientes hemos visto por ejemplo otros sindicatos que en la Petroná que sacamos fotos y las subimos a las redes que tienen escaleras escaleras que vos decís no puede ser en este tiempo tenemos 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 como antecedente un yo tengo una persona que dice mortuorio que hay una casa de ese pedido que tiene una escalera que es interminable André y no no podemos tener lugares así ya en estos tiempos dijimos cuando estábamos bueno yo estuve en una campaña aconsejal que hagan algo dijeron no la gente la subimos en la silla la subimos en anda la agarramos de abajo y la subimos en anda por la escalera pero eso no fue con una persona y quiere ir a despedir a su a su a su familiar así que bueno todo eso lo vamos a tener en cuenta pero lo vamos a hacer en otro momento ahora estamos abocados a esto no queremos que se nos vamos entonces a cerrar la nota Miguel recordando bueno esto va a empezar en octubre y mientras tanto se pueden ir comunicando a este mail que nos comentabas recién si se llama inclusión derechos asociación cib termina en la cib arroba gmail punto com y el teléfono es whatsapp cuatro tres cuarenta y dos cuatro cincuenta y nueve cero ciento ochenta y dos ahí o la página de asociación civil inclusión más derechos esos son los puntos de contacto perfecto entonces lo vamos a estar difundiendo en derfe.ar cuando publiquemos esta nota Miguel y te agradecemos el tiempo y seguimos en una semana si te parece volvemos a charlar eternamente a vos eternamente a vos dale chau chau un saludo